Tierra Mía No son quejas desvaría lo que brindo en mi cantar Con bachete, pala y pico, bota el juajiro sudor Abre surco de progreso el juajiro agricultor Ay, guajira mía, que olvidada estás Pues tu mandatario no quiere llegar Al gobierno colombiano van mis versos, mi protesta Es el juajiro un humano de Colombia es la cabeza Si ante el gobierno ponemos un mapa, una geografía Que linda tierra tenemos, ay que bella es la guajira Que linda es mi tierra, no existe otra igual Tus grandes cantores te suelen cantar Compadre, Sócrates y Calvíres Barros en Armasay La guajira necesita es hacerla conocer Y son papas y cardones, lo que abunda por doquier Ignora el indio guajiro, que en las grandes capitales No son chosas ni bohíos, abundan son las ciudades Mi tierra es querida, sol abrazador Playas infinitas, arena y carbón ¡Vamos, Toli! ¡Vamos, Toli!